Capitana Piquet Estoy seguro de que esas galletas para gatitos son deliciosas Pero la Capitana es un pelícano Así que su bebé necesitará comida para aves como... Nutri Sabros Semillas No te pongas triste Seguro que tu familia tiene un montón de comida deliciosa para ti ¿Ayudar? Ayudar No lo entiendo El hogar de la Capitana Piquet es el de Mia también ¿Significa que la Capitana Piquet es la mamá de Mia? ¡Mami! Por supuesto que lo es Pero la Capitana Piquet es un ave Y Mia no... Lo es ¡Mamá! ¡Mami! ¡Oh! Mia Mi hermosa gatita bebé ¡Estás aquí! ¡Mamá! ¡Freddy! ¡Ay madre! ¡Ya empiezo! ¡Ay! 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 ¿Qué vemos? ¡Qué vemos? ¿Qué vemos? Hay algo en la mochila Vamos a ver Comida de gatos ¿Chupete? No ¿Biberón? No quiere nada más Así que ¿Qué hacemos? ¡Gracias!